A ver, ahí parece que está grabando, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar entonces hoy el encuentro, hoy un encuentro muy esperado para muchos, desde el año pasado con Jorgelina, queríamos y teníamos la intención de generar este espacio y se ha dado, bueno, la verdad que muy contentes todos, todes, de poder abordar esta temática. Para quienes no me conocen, yo soy María José Zapata y estoy a cargo coordinando la Cátedra Abierta, Problemáticas y Perspectivas de Género, que es una cátedra de la Facultad de Ciencias Humanas, que esté en su modalidad, cátedra 2, digamos, ya el año pasado fue la cátedra 1, es un espacio curricular que pueden cursar, pueden cursar todos los estudiantes que tienen en su plan materias optativas y materias electivas y como cualquier asignatura. Esto se implementó el año pasado y, bueno, es un logro muy importante. Así que muchas gracias a todos quienes sostienen este espacio e intenta todas las semanas abordar una temática diferente, convocando, digamos, especialistas, pero también, digamos, militantes, organizaciones, mujeres, disidencias, para que, bueno, escuchar voces diversas de temáticas que a todes nos preocupan. Bueno, hoy, como les decía, un conversatorio muy esperado por nosotres, como Jorge Lina, pero también para la gente, digamos, con muchas ganas de poder conocer un poco más en profundidad una experiencia concreta de cooperativa de cuidados de nuestra ciudad y además también poder que las compañeras nos ayuden a pensar y a problematizar justamente esta temática. Y yo particularmente muy contenta porque veía en las presentaciones un montón de instituciones y lugares que me son muy, me son conocidos y me resuenan en mi, no sé mucho, pero bueno, hace un par de años militaba en el Partido Solidario, herramienta política de, bueno, el cooperativismo también y, bueno, todos esos nombres me resonaron, ni del COP, de todo el Instituto Movilizador de Fondos y todos esos lugares, bueno, muy queridos también para mí. Bueno, vamos a presentar un poco a las compañeras, nos acompañan en este conversatorio en particular, lo estamos organizando conjunto con la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas, con su secretaria, con Jorge Lina Giaceto, que nos va a acompañar y que además va a ser de moderadora en este encuentro, ella es economista, es docente de la carrera de trabajo social y, bueno, además también, bueno, coorganizadora de este conversatorio y, bueno, y futura madre también. Así que, bueno, ahí la felicitamos de paso a Jorge Lina. Bien, y nos van a acompañar también dos compañeras de la cooperativa de trabajo Casa Ualu, de Río Cuarto, Noelia González y Virginia Casquet, que, bueno, después Jorge Lina hará la presentación de ellas y nos acompañan también Violeta Boronat-Pont. Voy a leer brevemente un poquito sobre la biodata y la trayectoria de cada una. Violeta forma parte del movimiento cooperativo de crédito nuclear alrededor del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos desde el año 2000, con participación en el Centro Cultural de la Cooperación y en la Fundación de Educación Cooperativa y del COP, espacios que coordina en la actualidad, con experiencia en el desarrollo institucional de organizaciones públicas, cooperativas y sociales, así como en el sistema formador y el ámbito universitario. Actualmente trabaja en proyectos de democratización y eficiencia de organizaciones productivas y sociales con una perspectiva crítica de géneros y estudia los activismos feministas como práctica política. Integra el espacio de género de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria y el colectivo Mujeres con Megáfono. Es magíster en Administración Pública, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y continúa su formación de posgrado en cuestiones de género. Bueno, muchas gracias Violeta por participar. También nos acompaña María Florencia Cascardo, docente e investigadora del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional 3 de febrero. Integrante del espacio de género de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, RUES, y del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Fundación Igualdad. Es licenciada en Economía, posgraduada en Economía con perspectiva de género, magíster en Políticas Públicas y doctoranda en Economía. También nos acompaña Marisa Lys Fournier, socióloga con estudios de posgrado en Economía Social, investigadora y docente del área de Política Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dirige la diplomatura en géneros, políticas y participación y la diplomatura federal en género y abordaje de las violencias por motivos de género. Integra la Red Universitaria por la Igualdad y contra las violencias y el espacio de género de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. También nos acompaña Valeria Mutubarría Lazzarini, cooperativista, licenciada en Economía, magíster en Economía, candidata doctora en Antropología Social, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, a integrante del espacio de géneros, también de este centro, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la Universidad Nacional de Quilmes, también en la Universidad Nacional de Febrero. Integrante del espacio de géneros de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, integrante del colectivo Mujeres con Megáfono y del Encuentro de Mujeres Autogestionadas, EMA. EMA, temas de trabajo, campo teórico de la economía social, solidaria y popular, gestión y gobernanza cooperativa, formas de organización del trabajo, entre otros. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras por, bueno, por haber aceptado tan amablemente participar de la cátedra. Bueno, ahora le damos la palabra, ¿quién va a ser la primera de las compañeras? Violeta, no, Valeria, Valeria, son dos con B, por eso. Quería, Valeria, por ser que diga algo sobre Noe y Virginia y después ya... Dale, como puedes ahora, después, dale, perfecto. Dale, como para completar nada más, simplemente, bueno, Noe y Virginia son ellas dos, ambas, ahí les veo la Noe, asociadas a la cooperativa de trabajo Casa Hualu, que es la primera constituida como una cooperativa de provisión de servicios aquí en nuestra ciudad. Hay experiencias de cooperativas de cuidados, muchas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, incluso algunas hasta centenarias en sus trayectorias, pero aquí la experiencia es novel. Y bueno, Noelia es licenciada en psicopedagogía, también acá por la Facultad de Ciencias Humanas, y ha sido ella fundadora de un jardín maternal que después, o ahora, mejor dicho, forma parte de la estructura de la cooperativa de cuidados que incluye el jardín, pero lo supera en términos de proyección de actividades, bueno, esto lo contarán en más detalle ellas, pero viene siendo como de las primeras en gestar ese espacio de trabajo. Y bueno, ha tenido también una formación en pedagogía de emergencia y viene formándose como maestra Valdor en Villa María. Y en el caso de Virginia, ella es profesora en educación inicial, también es pastelera, así que, cosa que nos vendría muy bien en la tardecita de hoy para acompañar el conversatorio. Y estamos en este momento con Virginia compartiendo la gestación de nuestros niños, yo por segunda vez. Así que bueno, bienvenidas chicas y gracias por participar del espacio, y agrego una cosa muy cortita respecto de lo que decías María José de este espacio tan esperado, yo creo que, bueno, se hizo esperar pero vino así como superando expectativas en el sentido de que inicialmente las inquietudes tenían que ver con generar en el marco de la cátedra un espacio donde pudiéramos poner en discusión, ¿no?, la economía feminista, en particular la economía de los cuidados, pero no habíamos imaginado que íbamos a poder además intersectarlo con la cuestión de la economía social solidaria y popular. Entonces eso la verdad es que le pone un matiz que para nosotros es sumamente valioso, así que acá estamos expectantes para compartir eso y me alegra además de lo diverso, de las trayectorias de las compañeras académicas, militantes, de trabajo en territorio, que me parece que también le va a poner un contenido sumamente rico a este conversatorio. Adelante, Valeria, nomás. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, acá nos han presentado a cuatro de las integrantes del espacio de géneros, pero quiero mencionar también que forman parte de este espacio de géneros de la red universitaria por la economía social y solidaria, Alberta Bottini, que justo se acaba de sumar también, y Vanessa Ciareta. Así que bueno, somos las que estamos y otras más. Como ese núcleo gestor, ¿no? Que gestó, digamos, este espacio, pero hay otras compañeras más a nivel federal que se van sumando, ¿no? A distintas actividades que llevamos adelante en este espacio de géneros de la RUES. Mientras hablaba Jorge Lina y María José, sentía mucha identificación también cómo se gestó este espacio, el espacio de géneros de la RUES, ¿no? Nosotras con las compañeras que venimos de distintos espacios y militancias y cruzándonos en distintos espacios académicos y militantes, y que eso también, digamos, me parece que es algo interesante porque la red universitaria por la economía social y solidaria surge no solamente para producir conocimiento en el ámbito académico, sino también como, digamos, como una red en la cual nos convocamos, compañeras y compañeros y compañeres, que de alguna manera hayamos adelante actividades de intervención o docencia o acciones con la comunidad, ¿no? Desde la perspectiva de la economía social, solidaria y popular, esta red universitaria nace en el año 2014 y comienza, digamos, a hacer distintos tipos de actividades. En el año 2017 hace el primer congreso nacional de la economía social que se realiza en la Universidad Nacional de San Juan, y en el 2019 llevamos adelante el segundo congreso nacional de la economía social que se realiza en la Universidad Nacional de Quilmes, en donde con las compañeras que estamos compartiendo esta actividad propusimos tener, digamos, o lleva adelante un panel en el cual se realiza en discusión, se problematizara, se debatiera, la perspectiva de géneros en la economía social, solidaria y popular, y no solamente eso, sino que logramos que... Se nos congeló, Valeria. Sí, sí, parece que se nos congeló. Se le debe haber cortado internet, cálculo. Si quieren, sigo, o sigue Vale, con la presentación de la prueba de género, podemos entre todas recomponerse hasta que venga Vale. Dale, dale, Marisa, sí. Bueno, en el 2019, como decía Vale, este grupo de colegas, nos decidimos, ahí está Vale, 2019, Vale. Acá va a ir. Pensé que, estaba creyendo, pensé que era María José, digo que la conexión estaba... Bueno, entonces en el 2019, de alguna manera instalamos el tema como un eje, y aparte en un panel central, con muchos debates, porque justamente el espacio de género surge para debatir, ¿no?, esta cuestión de transformar los espacios de trabajo y de educación en el campo de la economía social, solidaria y popular. No que sea un tema marginal, no que sea un tema en el cual algunas compañeras problematizamos, sino justamente en un tema transversal a todo el Congreso. Y así surge, luego de este segundo Congreso Nacional, el espacio de géneros de la RUES, donde nos dimos unas reuniones, digamos, con distintas compañías de universidades diversas, a nivel federal, y también con organizaciones sociales y con organizaciones cooperativas de la economía social, solidaria y popular. Hicimos un mapeo, también, en el 2020, en el cual relevamos información sobre en qué universidades estaban llevando adelante espacios de investigación y de acción vinculados a la temática de economía social, solidaria y popular, y desde la perspectiva feminista. Bueno, estamos en permanente articulación con distintas organizaciones, escribimos lo que les compartimos, que fue un libro en el marco de la Fundación FES, con distintas temáticas que entendemos, están hoy sobre la mesa, que tiene que ver con los cuidados, con las partes... Podemos seguir completando con lo... En esa publicación, que ahí les compartimos, se problematiza el tema de cuidados, el tema de energía, el tema de gobierno y participación dentro de las cooperativas, la cuestión de ruralidad en perspectiva de género, y las formas organizativas, digamos, de nuevo cuño. Se me escapó la palabra, a ver si alguna compañera me ayuda. En vinculación a los sistemas de plataformas y qué propuestas se pueden elaborar desde el cooperativismo. Voy, perdón, voy y vengo, no sé por qué, pero estoy, voy y vengo, voy y vengo. Vale, completamos todos los capítulos del libro. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, ¿por qué el encuentro de la economía social, solidaria y popular y la economía social... Perdón, las perspectivas feministas con la economía social, solidaria y popular? Porque entendemos que son campos fructíferos que se, justamente, que se interseccionan, se entrelazan, se yuxtaponen. Desde una crítica al sistema capitalista actual, debatimos sobre el mundo del trabajo, bueno, acá está Flor que en breve nos va, digamos, a hacer un abordaje de la economía feminista y también cómo nos encontramos con la economía social, solidaria y popular. Hay una crítica, ¿no?, de la precariedad sobre desigualdades, del mundo del trabajo, la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, ahí hay unos temas de encuentro que nos parece que el campo de la economía social, solidaria y popular y la perspectiva de géneros, digamos, son campos en los cuales dialogan, se encuentran y son necesarios para pensar en la transformación social y en otra sociedad más justa, inclusiva, solidaria, cooperativa y de justicia social. Ahora, eso no quita que no tengamos, que varias venimos de organizaciones también de la economía social, solidaria y popular, que no tengamos desafíos adentro de las organizaciones o del campo de la economía social, solidaria y popular y justamente este espacio, el espacio de géneros, se conforma por los desafíos que todavía tenemos en el sector de problematizar lo que nos pasa a las compañías y diversidades sexuales adentro de las organizaciones sociales, porque todavía estamos poco representadas en los órganos de conducción de estas organizaciones, no tenemos tanta injerencia a veces en la toma de decisiones, porque justamente el tema de los cuidados y las licencias es un tema que hoy nos atraviesa en el sector y, ¿no?, el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, la división sexual, digamos, del trabajo, porque también en la economía social, solidaria y popular es importante valorizar y revalorizar todo lo que se produce, ¿no?, en el cual no media el mercado y no media el dinero y tiene que ver con muchas de las prácticas que llevamos adelante de lo no remunerado, pero que genera valor, que genera riqueza, como son, por ejemplo, las actividades de cuidados. Entonces, tenemos ahí unos desafíos grandes, digamos, en el sector y también hay a veces resistencias de hablar de las desigualdades de géneros en la economía social, solidaria y popular, a veces hay naturalización de prácticas, de ejercicios del poder o de violencias, no estamos exentas las cooperativas y otras organizaciones del sector, a veces de generar algunas violencias, por eso también la vigilancia que tenemos que tener, y la idealización de por ser, digamos, organizaciones de la economía social, solidaria y popular, hay cosas que no suceden, desigualdades, ¿no?, o la igual distribución de las tareas de cuidados, ¿no?, o que no hay violencias, bueno, entonces, como somos personas que conformamos organizaciones en la economía social, solidaria y popular, nos pasa que nos instituimos en una sociedad tremendamente patriarcal y eso repercute a veces en lo que sucede en nuestras organizaciones, por eso, digamos, la importancia de poder, digamos, que ambos campos dialoguen y poder, de una perspectiva feminista, abonar al campo de la economía social, solidaria y popular. Y las compañeras que, bueno, iniciamos esta charla antes de estar grabando de las cuestiones de los cuidados, cómo nos atraviesan los cuidados cotidianamente, ¿no? Y, bueno, nos pasa en la economía social, solidaria y popular, muchas cosas que suceden en otros espacios, ¿no?, la cuestión de menospreciar saberes a veces de las compañeras, a veces complicadas para acceder, ¿no?, a órganos de conducción, porque asignamos más tiempo, ¿no?, al tema de los cuidados que los compañeros, bueno, porque las reuniones de consejos son los lunes a las 9 de la noche, así podemos hacer un listado, digamos, de aspectos que hay mucho para, digamos, para trabajar allí. Entonces, en resumen, este espacio justamente de géneros en el marco de la RUES se conforma para poder debatir, discutir, ¿no?, problematizar, visibilizar, poder generar distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de, digamos, de documentos, investigaciones, talleres, bueno, formación, capacitación, diversidad de aspectos que hacen a la complejidad justamente de ambos campos, de hablar de, si queremos, de la economía feminista y de la economía social, solidaria y popular. Habiendo realizado esta brevísima intervención, aunque se nos cortó la conexión, quiero dar ahora la palabra a la compañera Florencia Cascardo, que va a iniciar, digamos, su presentación justamente con uno de los temas que hoy nos convocaba, que era la economía feminista, como para también dar, digamos, un encuadre general de lo que después van a hablar las compañeras de la cooperativa, Viole y Marisa también, sobre los cuidados y, bueno, cómo se problematizan los cuidados desde esta perspectiva de la economía social, solidaria y popular, pero no desencastrado de lo que es algo mucho más complejo, que es el mundo del trabajo, ¿sí? Así que, bueno, compañera Flor, te deseo el espacio. Hola, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. Ahí estoy empezando a presentar, no sé si ya se empieza a presentar. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, la idea de esta parte es presentar también muy resumidamente, ¿no?, para no extendernos mucho en el tiempo, algunos de los principales aspectos que viene a introducir la economía feminista, en cuestionamiento justamente al enfoque ortodoxo de lo económico, ¿sí? Bueno, la economía feminista surge diciendo, el análisis económico convencional, tradicional, tiene un fuerte sesgo androcéntrico. Ahí yo puse algunas definiciones, que básicamente lo que nos hacen pensar es, cómo lo económico siempre se piensa en torno al mercado, al mecanismo de mercado como forma de asignación de las necesidades, con individuos también que actúan con una lógica individualista, utilitarista, así este homo economicus, salvo, excepto, ¿no? Ahí puse una frase de Marshall que a mí me da bronca, pero me encanta para ilustrar estas cosas, ¿no? Como que vimos en la sociedad, para que lo económico funcione, tenemos que estar guiados por el método maximizador, utilitaristas, etc. salvo la madre, ¿no? Que tiene que ser buena, sensible y desinteresada, básicamente. Entonces, por todas estas cuestiones es que irrumpe la economía feminista diciendo, bueno, hay relaciones de género y estas tienen un impacto en lo económico. Por supuesto que hay muchísimas vertientes también, ¿no? Esto muy resumidamente, según en qué medida, también rompen con este paradigma y proponen nuevas formas de concebir los procesos económicos. Pero a grandes rasgos, ¿sí? O sea, como punto de partida, lo que todas toman, es la división sexual del trabajo. ¿Sí? Que vendría a ser el correlato económico de la decisión público-privado, bueno, el correlato económico de esto vendría a ser la división sexual del trabajo, y lo económico siempre se centró en el análisis de una de las esferas, la esfera de lo productivo, ¿sí? Donde las necesidades se satisfacen a partir del intercambio, ¿sí? Donde el trabajo es el trabajo remunerado, y voy a ser remunerado, es reconocido como tal. Ahora, ¿qué vienen a decir las feministas? Todo bien, existe toda esta esfera de lo productivo, hay un libro que el título es muy gráfico, ¿no? De quién le hacía la cena de Adam Smith, ¿no? Porque, bueno, el kilo de carne suelto no te satisface una necesidad. Para eso hay que cocinarlo, hay que lavar la sartén, hay que acordarse de pagar el gas o comprar la garrafa para que cuando abís la hornalla puedas cocinar ese bife. Digo, toda una serie de actividades que tienden a asegurar la reproducción y el bienestar de las personas, pero como no están remuneradas, no son ni siquiera reconocidas económicamente, y no entran en ese análisis. Entonces, a partir de estas cuestiones, es que la economía feminista viene a proponer, a poner sobre la mesa la existencia de este tipo de trabajo, y por eso nos propone también ampliar y redefinir lo económico, es decir, rompiendo la esfera del mercado, y empezando a pensar lo económico en términos más amplios, ¿no? Y analizando también qué es lo que pasa con ese desigual reparto y qué impacto tiene para las mujeres y diversidades. Y una de las herramientas para la que se basa en eso es el análisis de, digo, el análisis económico a partir de las transformaciones que sucedieron en el mercado de trabajo, sí, a partir de la década de 70 aproximadamente, donde las mujeres se insertan masivamente en el trabajo productivo, nunca vamos a decirle, pero qué pasa con el reproductivo. Sigue igual. Entonces, ¿eso qué genera? Una desigual inserción, que es sobre la que me gustaría abordar un poquito hoy, que es el análisis del mundo del trabajo remunerado, que de hecho hoy conversando con Vale, cambié el nombre de la firmina, porque era el mercado de trabajo, y dijimos, bueno, digámosle mundo del trabajo, ¿no? Para romper con esta cosa, con esta idea de la mercantilización de las personas. Entonces, alguna de las cuestiones, ¿no?, que surgen del análisis del mundo de trabajo, tiene que ver con, digo, entender que efectivamente existen diferencias para mujeres y varones a la hora de pensar el trabajo, a la hora de pensar la obtención de un salario o una retribución que permita sostener la vida. Y una aclaración súper importante para todo lo que es indicadores, es súper binario, porque nuestro sistema estadístico hoy por hoy es completamente binario, si bien se empieza a cambiar con el censo, la EPH, que es la que se mide todo el tiempo, sigue siendo binaria varón-mujer. Digo, hecha esta aclaración, es interesante ver cómo efectivamente existen diferencias a la hora de pensar el empleo para mujeres y varones. Si a lo largo del tiempo, pandemia mediante, hay una diferencia de aproximadamente 20 puntos porcentuales de las posibilidades de empleo entre varones y mujeres. Que esto, ¿no?, cuando el correlato de esto es cuando vemos qué pasa con la desocupación. ¿Sí? A lo largo del tiempo también se sostiene una diferencia, una brecha entre las posibilidades, entre las tasas de desocupación para mujeres y varones. Esto es un promedio, ¿no?, pero hay algunos datos que son no particularmente llamativos, como la tasa de desempleo más alta que tenemos hoy en la economía argentina es la de mujeres hasta 29 años, que llega al 16,2%. Digo, esto como para pensar también cuáles son las implicancias concretas para las mujeres y diversidades en todas estas cuestiones. Otro de los procesos, ¿no?, que se desprenden también de esta forma particular de inserción, tienen que ver con los procesos de segregación horizontal, ¿sí?, o conocidos como las paredes de cristal, que tiene que ver con la preeminencia de las mujeres de insertarse en ramas que tienden a ser una extensión de lo doméstico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estas ramas son ramas que muchas veces están peor pagas también. De hecho, uno de los sectores donde mayor inserción hay de mujeres, y sobre todo en comparación a lo que pasa con los varones, es el empleo en casas particulares, que es la rama más precarizada y más informal de toda la economía. De cada 100 mujeres, 17 trabajan en casas particulares. Esto también para pensar un poco cómo al insertarse larboralmente se siguen reproduciendo estos roles, estos esquemas, que tienden a ser en definitiva una ampliación de lo doméstico. Yo algo que ahí no puse también, digo, esto es solo segregación horizontal, también existe la segregación vertical, ¿no? Esta dificultad de las mujeres es de ascender a la par que los varones en los puestos de jefatura y de mando. Digo, a mí es el dato de los techos de cristal que a veces no me gusta tanto porque implica pensar como el objetivo de la vida, ¿no? Ascender también laboralmente en un mundo de deseos, de empresas. Pero bueno, también es un dato que describe un poco lo que sucede en la realidad. De todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos más dificultades para insertarnos. Cuando insertamos, cuando nos insertamos es más fácil hacerlo en ramas que tienden a ser una extensión de lo doméstico y que están peor pagas, bueno, se desprende que el promedio y el ingreso individual, por supuesto, es menor para las mujeres que para los varones. Estos datos, si bien son los últimos que hay disponibles del index son del cuatro trimestre del año pasado. Pero aproximadamente hay 15.000 pesos menos del ingreso promedio, es decir, por cada cuatro pesos que gana un varón, una mujer gana tres pesos, ¿no? Y acá se desprende cómo es la distribución de ingresos en la sociedad, digo, siendo más o menos la mitad de la población y la mitad, efectivamente, de lo que releva la EPH, vemos que las mujeres solo obtienen el 43% de los ingresos generados. Y esto me parece interesante porque, para pensar más allá también de esta bandera, ¿no? De igual trabajo, igual salario, bueno, a nivel global en la sociedad, cuando calculamos el promedio, podemos decir, las mujeres en promedio ganan menos. Y esto, por supuesto, tiene su impacto al hablar, al hablar de la feminización de la pobreza. Cuando vemos, ¿no? Cómo es la composición por deciles, vemos que en el 10% de menores ingresos de la sociedad, la mayoría son mujeres, ¿sí? O sea, del 10% más pobre, 7 de cada 10 personas son mujeres. Obviamente, esto se revierte cuando llegamos a los deciles más altos, ¿no? O sea, lo que nos permite entender que la pobreza está feminizada y la riqueza masculinizada, básicamente. Y también con esto de analizar los deciles, a mí un dato que me parece interesante es el de cómo es la composición también de ingresos de ese decil más pobre de la sociedad, ¿sí? Cuando vemos de dónde provienen los ingresos, vemos que las mujeres, los que son los ingresos no laborales, tienen un peso más fuerte que los ingresos laborales, ¿sí? Los ingresos no laborales pueden ser transferencias públicas, jubilaciones, rentas, bueno, dudo que en el 10% más pobre haya mucha renta, pero, digo, esto nos da, para mí es importante pensar esto también a la hora de pensar también el potencial transformador de las políticas de transferencias de ingresos y su impacto diferencial en términos de género, ¿no? En el sentido de que las políticas, las transferencias que estén en los sectores de menores ingresos, dado que es un sector completamente feminizado, va a tener un impacto diferencial en las mujeres y diversidades. Todo esto muy resumidamente, ¿no? Para hablar un poco de qué es lo que pasa con el mundo del trabajo remunerado. Ahora bien, también me parecía interesante pensar un poco de, bueno, qué es lo que pasa, cuál es la razón, ¿no?, que genera todas estas inequidades, que es justamente la desigual distribución de la carga de trabajos de cuidados no remunerados. Digo que, en el 2020, el Ministerio de Economía hizo una estimación de cuál es el aporte al PBI de este trabajo, de una estimación porque como no está medido, no está remunerado, no está contemplado como tal, bueno, a partir de encuestas de uso del tiempo, hizo una estimación y este trabajo aporta casi un 16% del PBI de Argentina, implica 96% y el 75% es llevado adelante por mujeres, lo que diariamente destina 96 millones de horas a todos estos trabajos. Y es interesante pensarlo en relación con otras ramas de importancia en la economía, ¿no?, como la industria y el comercio que apenas superan el 13%, o sea, ninguna de estas ramas llega a tener el impacto que tiene el trabajo de cuidados para el funcionamiento de la economía. Digo, como que esto me parece interesante también para pensar las potencialidades de este sector. Y algunos datos, ¿no?, también, a partir de los cuales estimó esto, que son de la encuesta de uso del tiempo de 2013, y hay una más nueva pero todavía no están procesados y publicados todos los resultados. Pero algunas cosas interesantes que me parece que surgen de estos datos es ver cómo esto no tiene que ver con la condición laboral. Digo, como un argumento quizás es bueno, lo que pasa es que tenés muchas amas de casas que te tiran para arriba el promedio. No, eso no es verdad, ¿no?, porque vemos que esta sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados está presente en los casos de jefatura femenina, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, es interesante ver cómo es la correlación, son las filitas de abajo, ¿no?, entre las horas de trabajo de cuidado no remunerado con las horas de trabajo remunerado. Vemos que en los varones es más o menos constante, en torno al 3,3%, ahora en las mujeres vemos que hay una relación inversa entre más horas de trabajo remunerado menos horas de trabajo no remunerado, ¿sí?, como que la sobrecarga de un tipo de tarea limita la posibilidad de obtención de otro trabajo. y acá de estos datos que sí son de los últimos datos de la última encuesta, perdón, tiene que ver con la tasa de, con la doble jornada laboral, ¿no?, cómo esta sobrecarga del trabajo de cuidados hace que las mujeres en definitiva sean las que sostienen gran parte, en mayor medida, el trabajo productivo total que necesita la sociedad, teniendo esto también un desigual impacto según el nivel de ingresos. Estos datos son de la encuesta de Ciudadato, me parece interesante porque lo desagrega por quintiles, ¿no?, y ahí vemos cómo de acá lo interesante me parece comparar cómo es esta carga de trabajo en las mujeres del primer quintil, es decir, las de menores ingresos con las de mayores ingresos, ¿no? Las mujeres de menores ingresos están completamente sobrecargadas de estos trabajos, ¿sí?, duplica el tiempo de trabajo de cuidados de las mujeres que tienen mayores ingresos. ¿Por qué? Porque es más fácil pedir delivery, ¿no?, que cocinar, o en un lado, por ejemplo, ejemplos, o porque también descargan esa carga de trabajo de cuidados de manera remunerada en mujeres de menores ingresos. Y por último, para ir cerrando y no extenderme en el tiempo, quería traer también algunos datos que surgen de mirar la economía popular, ¿no?, que es un sector también súper feminizado si vemos la información de Renatep en base a las inscripciones, donde el 60% de las personas inscriptas son mujeres. Y eso puede entenderse también a partir de la composición de las diferentes ramas, ¿sí? Donde todo lo que es comedores, espacios de cuidado comunitario, etcétera, están completamente feminizados, ¿sí? en relación a otras otras de las ramas. Entonces, esto un poco, ¿no?, como abanico también para entender un poco la idea, comprender un poco cómo son los sesgos de género en el mundo de trabajo, ¿no?, y pensar qué pasa con las mujeres y diversidades a partir de incorporar una mirada feminista, y también pensar qué propuestas podemos hacer, elaborar desde la economía popular, social y solidaria, tomando esto que decía Vales justamente, ¿no?, que son formas de pensar lo económico que tienden a proponernos otra forma de conseguir estos procesos centrados en las personas y en la vida. Así que, bueno, esto, no sé si me extendí con el tiempo, pero ya estaría esta parte. Bueno, le voy dando, si les parece, María José y Jorgelina, les voy, voy dándole la palabra a las compañeras que ahí armamos una organización. Bueno, ahora la idea es que, bueno, ahora la idea es que intervenga Violeta, bueno, Nat Pond, ella nos va a hablar de los cuidados en la economía social, la idea es que pueda, va a disertar sobre los cuidados de base asociativa, va a hablar de experiencias de cooperativas y mutuales y las potencialidades de este tipo de organización para les trabajadores en el sector. Así que, Viole, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este grupo que además estamos en distintos lugares así que nos encanta encontrarnos también entre nosotras. Antes de seguir, vamos bien, yo no las veo a todas, pero, digo, perfecto, va a quedar, la grabación va quedando hermosa, chicas. Buenísimo, buenísimo. Nada, escuchándolo así a flor de corrido me salía como el título de, bueno, era cierto esto de que lo personal es político y que la economía también es política, ¿no? Pero bueno, me da pie para reponer, digamos, algunas ideas. En primer lugar que podemos hablar de esto, del cuidar y de ponerlo en valor por insistencia, por lucha, por aporte conceptual, tanto de los movimientos feministas como de los estudios de género a las que esas luchas feministas dieron lugar, ¿sí? Si no, no estaríamos teniendo esta conversación, no podríamos tener los datos que acá Flor nos expuso, ¿no? Y ahí, digo, mi intervención tiene dos partes, la primera es tratar de reponer un poco esta idea del cuidar de la que estamos trabajando, ¿sí? En primer lugar, que el cuidar tiene que ver con una acción, ¿sí? Es una acción que es concreta, que es material, que involucra nuestras emociones, que involucra nuestros sentimientos. Esto se da en cualquier tipo de trabajo, digo, ya lo dijo, ya lo aportó Marx, ¿sí? Pero también Marx aportó que no todos los trabajos implican del mismo modo ni el intelecto ni en las emociones. En el cuidar, esto tiene una implicancia relevante, tanto, digo, de la acción material, concreta, como de la acción emocional, tanto cuando lo hacemos para un ser próximo, ¿sí? Como cuando lo hacemos en clave de un trabajo remunerado y cualquiera que ha tenido o lo ha hecho o ha tenido algún familiar a cuidar, niño, adulto, adulta mayor, lo sabemos, lo vivimos, ¿no? Entonces digo, el cuidar es una acción, ¿sí? Pero también es una necesidad, la necesidad de ser cuidados, cuidadas. Cada uno de nosotros, en la niñez, en la vejez, en una discapacidad, sea temporal o permanente, necesitamos cuidados para nuestra propia supervivencia. Y además, todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Florencia mencionó algo que tiene que ver con ese cuidado que nos agrega esta forma de vivir en el marco del capitalismo, que es el cuidado para poder ser productivo al 100% en el mercado laboral. ¿Sí? En el esquema más tradicional de la señora en la casa atendiendo, el atender es planchar, es lavar, es pedir el turno en el médico, es ir a comprar la medicación para el hijo, la suegra y la mar en coche, ¿no? Entonces, digo, decía, el cuidado como una acción, como una necesidad, y esas necesidades, digo, han sido resueltas de distintos modos en cada sociedad, digo, en su tiempo histórico y en un espacio temporal. Las sociedades contemporáneas, ¿sí? En buena parte del mundo, en estados de derechos y en sociedades democráticas, no solo lo consideran como una necesidad, sino también como un derecho. el derecho de ser cuidados y el derecho a cuidar. Y lo digo así como más bajito porque no es lo mismo ni está tan claro que el cuidar, ¿sí? La posibilidad de cuidar también es un derecho. Es decir, no estamos abogando porque todos los cuidados se externalicen por fuera de nuestras redes afectivas, ¿sí? de lo que estamos hablando es de esquemas de corresponsabilidad al interior de los espacios domésticos y a su vez en el conjunto con los diferentes agentes que cuidan, ¿sí? Digo, para ir reponiendo también algunos aportes que las lecturas feministas nos traen, ¿no? de poner la sensibilidad la emoción y la reproducción ampliada de la vida en el centro. Entonces decía, es una acción, es una necesidad, es un derecho, en nuestras sociedades también los derechos están asociados a responsabilidades y por tanto es una responsabilidad que es individual y que es colectiva en sus diferentes facetas. Eso colectivo es comunitario, familiar, es social con un anclaje del Estado. Por tanto, se nos convierte en un problema. Digo, cada uno de nosotros tiene el problema de cómo cuidarse a sí mismo y cómo cuidar a otros y a otras. Es un problema para las familias, para los barrios y para las sociedades. Entonces, como problema hablamos de una cuestión social. Para quienes están estudiando, vienen de los mundos ahí de la administración o de las ciencias políticas, esta idea de cuestión social lo que supone es abordar un problema colectivamente y ponerlo en agenda pública. ¿Qué lectura, qué aporte nos hace la economía feminista además de poner en el centro la cuestión de los cuidados? Analizar cómo cada sociedad organiza socialmente los cuidados. y en Argentina nos estamos acercando a una nueva organización social de los cuidados entre otras cosas a través de la creación de un sistema nacional de cuidados. España, Italia, Chile, Uruguay son algunas de las referencias más cercanas que en Argentina se toman, no son los únicos países que lo tienen definido y reglado, pero podemos hablar un poquito de cómo se va acercando Argentina a este sistema nacional y a esta nueva organización. Por un lado dándole una entidad, poniéndole nombre, poniéndolo en agenda, midiendo, Florencia hizo en una de las últimas filminas la explicación de ver qué pasaría si medimos en clave del Producto Bruto Interno la cantidad de horas que se dedican a cuidado que son 96 millones de horas anuales, esto que refleja un 15% 15 y algo por ciento del PBI que más del 75% lo realizamos las mujeres e identidades femeninas. Bueno, esta medición es una medición que se hizo en pandemia por primera vez en nuestro país, no es algo que viene dado. Pero digo, en Argentina además de medir se está disponiendo de recursos, se está promoviendo normas, se está sensibilizando, en concreto todos aquí sabemos de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ahí hago una nota al pie, hay un material interesante como referencia que lo compartimos aquí con la cátedra pero lo pueden encontrar en la web del Ministerio que se llama Hablemos de Cuidados, ahí hay una conceptualización, parte de lo que yo hice apretadamente, más extenso y también un relevamiento porque no partimos de cero, hay instancias públicas y privadas, aquí en este documento se relevan todas las instancias públicas que hay a nivel nacional, provincial, que se ocupan de los cuidados, ¿sí? Lo que pasa que cuando hablamos de un sistema, cuando hablamos de una política que se asienta en un sistema, estamos hablando de algo más que de la suma de proyectos o programas que atienden al cuidado. Además, porque si hay algo que caracteriza a ese relevamiento es mostrar que está federalmente, inequitativamente distribuido en clave federal y en clave de acceso de las poblaciones y además que es insuficiente para todos los grupos prioritarios en clave de cuidados, que son las niñeces, las vejeces, las personas con discapacidad. Pero decía, ¿qué estamos haciendo? Digo, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué se está haciendo en el marco de este gobierno? No solo un ministerio que se ocupa específicamente de esta cuestión, sino que se está tramando en todas las instancias en que el Estado se materializa, en cada dirección, en cada ministerio, en cada provincia, en cada municipio, van a encontrar una perspectiva de género y algo que va madurando alrededor de la problemática de cuidados. Podemos mencionar también en clave de previsión social el reconocimiento de las tareas de cuidado para aquellas mujeres que hoy no cubren los años de aporte exigidos por la ley y reconocer en la medida en que han tenido hijos, hijas, reconocerles años por esa tarea de cuidado. Y también podemos mencionar el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, que no es el sistema en sí mismo, pero sí va creando condiciones para generar ese sistema. Específicamente, así lo menciono rápido, lo que hace es aumentar la cantidad de días por licencia y a su vez ampliando las figuras que pueden tener esas licencias. Esto es, para las personas gestantes, es decir, no solo mujeres cis, sino personas gestantes, aumenta de 90 a 126 días para quienes ofician de padres, independientemente del género, lo amplía de dos días, que es actualmente, a 90 en el transcurso de los próximos ocho años y en forma paulatina, ¿sí? A su vez, se reconocen las licencias a futuros adoptantes. Ustedes saben que hoy una persona que quiere adoptar para todo el proceso que supone la adopción, ¿sí? No cuenta con licencias, ¿sí? Y eso, digo, lo que tiene que ver con el acercamiento, con la guarda, ¿sí? Después de todo ese proceso se incorpora el niño y la niña a esa unidad familiar y quienes están a su cargo tienen que salir a trabajar al día siguiente, ¿sí? Digo, para ponerlo ahí como, nada, como en carne viva. Bueno, se reconoce esas licencias a futuros y futuras adoptantes y además se amplía la licencia por adopción. Otro dato interesante de esta cuestión es que se amplía el alcance de los trabajadores que pueden acceder porque si bien las licencias hoy están cubiertas por el Estado, eso es para el sector público y sector privado de quienes están en relación de dependencia, ¿sí? El proyecto de ley amplía a autónomos y monotributistas las licencias. Entonces eso tiene un alcance incluso para aquellos que están, que estamos en la economía social, solidaria y popular, ¿sí? Y el último dato respecto de este anteproyecto es que supone llegar al 8,5% del PBI, lo cual es, no lo recuerdo bien, creo que es en el plazo de 8 años, ¿sí? Pero es un aumento enorme, ¿sí? ¿Qué falta de esto que se está elaborando para que sea un sistema? ¿Faltan más servicios? ¿Falta mejorar su calidad de prestación? ¿Falta federalizarlos? ¿Falta distribuirlos equitativamente para que familias, comunidades y Estado puedan cubrir las necesidades de la población sin que recaiga exclusivo mayoritariamente en las mujeres, en las identidades femeninas? Y nada, dejo picando algo que Marisa va a retomar luego, y es que tenemos un desafío que estos sistemas que estamos generando no recaigan nuevamente en nosotras. Digo que esa ampliación de concebir al cuidado también como un servicio a prestar no sea una nueva área excesivamente o exclusivamente feminizada. que seguramente lo va a hacer pero ahí vamos a tener que seguir abonando a los procesos de corresponsabilidad porque todos podemos cuidar y todos podemos trabajar y cuidar. Digo, el subtítulo sería no hay una naturaleza innata que nos haga mejores cuidadores que otras personas, ¿sí? Que tienen orientaciones de género diferentes o que han nacido con un sexo biológico masculino, ¿sí? Pero bueno, con este encuadre, digo, de los cuidados y de un sistema que abone a la nueva organización de los cuidados paso como a la segunda parte que es para pensar juntas esa vinculación con la economía social, solidaria y popular. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah. A ver, el aporte más visible que podemos hacer a la nueva organización social de los cuidados es claramente la provisión de servicios. No es el único. Pero, digo, es el más visible. Yo voy a referirme más específicamente dentro de la economía social al espacio de cooperativas y un poco de mutuales porque es de lo que más les puedo aportar y también porque son formas organizativas dentro de la economía social que tienen un modo de organización, una historia, digamos, que permite hacer escuela, aprender de otras cooperativas, tienen unos principios de integración que las hace vincularse en redes horizontales y verticales, tienen un marco normativo y unos principios de solidaridad, digamos, intercooperativa y mutual que les da robustez, no porque sean las únicas formas organizativas que existen dentro de este amplio campo de la economía social, solidaria y popular. ¿Sí? Estoy haciendo un recorte. Para ir a algo específico, en un relevamiento reciente, reciente es de hace meses, ¿sí? Gracias a eso sabemos que hay 138 cooperativas con matrícula vigente en el país, ¿sí? Que están funcionando, que a su vez están conformadas, como nos podemos imaginar, con una gran presencia femenina, tanto de los trabajos remunerados como de los no remunerados, ¿sí? Un 67% de las cooperativas están integradas por mujeres y representan un 80% del total de las personas asociadas, ¿sí? A su vez, hay 1882 personas que trabajan en esas cooperativas inmutuales con un promedio de 20 personas con cooperativas. Cuando decimos que la provisión de los servicios de cuidados están desigualmente distribuidos, también lo podemos pensar dentro del sector. Imagínense cuáles son las provincias que tienen más servicios de cuidados en forma cooperativa. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Así que tenemos para seguir trabajando. Digo, hoy el propio sector, vamos a decir así, está recogiendo el guante, ¿sí? Tanto de los cuidados como de la perspectiva de género y enlazándolos. Ejemplos concretos desde la política pública, por ejemplo, representada en el INAES. El INAES es el Instituto Nacional de Economía Social, que es la que, digo, ¿qué están haciendo? Están promoviendo la creación de cooperativas de cuidado, han armado una incubadora que acompaña la conformación, se han agilizado los trámites y se ha realizado el relevamiento que yo hice mención recién. Pero, esperen que me voy a agarrar agua porque me está fallando. Pero si bien digamos que esta motorización es de los últimos años y cuando digo de los últimos años es de los últimos dos, tres años, las compañeras me corregirán, pero casi que en pandemia, existen experiencias desde hace décadas, ¿sí? Voy a dar como algunas postales para ponerle ahí como carnadura que después Noelia va a completar con la experiencia local, ¿sí? Digo, hablando de lo que es cuidado de personas adultas mayores, las experiencias que hay básicamente son de cuidados domiciliarios. en distintas partes del país las más emblemáticas son la cooperativa Soltrecha en el Chaco que cumplió 20 años, ¿sí? Es una cooperativa que comenzó muy pequeñita, que ha crecido y que hoy está pensando en armar una nueva unidad que es un espacio de cuidado para infancias. ¿Por qué tienen que hacer esto? Por una necesidad de la propia cooperativa, porque el 80% del ausentismo que tienen de quienes son mayoritariamente mujeres cuidadoras, ¿sí? El 80% del ausentismo es por razones de cuidado. Entonces necesitan generar un espacio de cuidados para niñeces para que esas mujeres puedan trabajar cuidando a personas adultas mayores y personas con discapacidad. A su vez se lo están planteando como un espacio también de servicio para la comunidad. Pero, digo, me parece un ejemplo muy ilustrativo para tramar esto de lo que venimos hablando, ¿sí? Otra experiencia relevante es la de la cooperativa de cuidadores domiciliarios de Mar del Plata que cumplió 10 años ahora hace poco. Surge en el 2012 con 8 egresadas y 2 coordinadoras de un curso de cuidadores domiciliarios que da el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? Se genera en el espacio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿sí? Hoy es una cooperativa que empezó con 10, tiene 180 asociadas, está asociada también a FECOTRA, FECOTRA es otra federación porque, digo, las cooperativas pueden tener varias pertenencias institucionales, ¿sí? Por sector, por región, ¿sí? Y ahí van tramando redes, ¿sí? FECOTRA, les decía, es la Federación de Cooperativas de Trabajo, ¿sí? Las cooperativas de trabajo son, alcanzan el 80% de las cooperativas que hay en el país, ¿sí? Si bien hay cooperativas de servicios que son muy grandes y aportan mucho en clave monetaria y de cantidad asociados, las cooperativas de trabajo son muchas, ¿sí? Hay algunas pequeñas y medianas pero son muchas. Bien, ¿qué están haciendo hoy en esta cooperativa de cuidadores de Mar del Plata? Junto con las federaciones en las que participan están siendo promotoras de creación de otras cooperativas. Comparten sus procedimientos de incorporación, el curso inicial, las entrevistas, las reuniones grupales, todo ese procedimiento. El procedimiento administrativo que es sumamente engorroso y cuidadoso. Porque no se trata de una agencia de colocación de personal, ¿sí? Digo, hay una mirada sobre las familias, sobre la persona a cuidar y sobre las compañeras asociadas que trabajan en la cooperativa. Entonces, eso es un entramado que no se puede dar una idea. Digo, a mí me fascina mirar realmente esa trama puesta en acción para cuidar a una persona mayor que está en situación de absoluta vulnerabilidad y dependencia. Pero ahí pasan otras cosas también, además de prestar ese servicio. Les doy un ejemplo. En el espacio donde funciona la cooperativa, además de tener la cuestión administrativa, una sala bella y muy cuidada donde atienden a las familias, les doy el ejemplo de que está pintada de un color naranja suave y, nada, me comentaban, esto es para poder generar un clima de cuidado y de calma a familias que vienen muy angustiadas porque necesitan ya resolver un problema, ¿no? Digo, de eso también se trata el cuidar. Pero dentro de ese espacio donde también tienen aulas de capacitación, tienen una casa, un pequeño departamento que está condicionado para albergar a sociedades en situación de violencia o de emergencia por cuestiones de género para que puedan permanecer allí con su familia hasta encontrar una solución más permanente. Y llegan a esto ahora que tienen una casa que se los permite, un espacio físico que se los permite, pero luego de haber ido modificando algunas estrategias en clave de género que también son estrategias de cuidado, ¿sí? Comenzaron haciendo talleres de género porque tenían situaciones de violencia para las trabajadoras asociadas a la cooperativa, ¿sí? A los talleres de género no iba nadie o iban pocas, ¿sí? armaron el té de los sábados sin decir que vamos a hablar de género para charlar de nuestras cosas y ahí se empezó a hablar de violencia, ¿sí? ¿Qué era lo que ellas veían antes de los procesos de bancarización? que las asociadas llegaban a la cooperativa a buscar el sobre llegaban con sus parejas entraba el varón a buscar el sobre entonces dijeron que los sobres se los daban a la asociada y también veían que al salir algunas asociadas le daban el sobre al varón como previo a 1926 antes del código civil ¿sí? entonces fueron encontrando estrategias para trabajar el cuidado en clave interna ¿sí? Bueno y así digo podría seguir pero vamos a ir pasando a otro a otro grupo de los prioritarios en el cuidado que tiene que ver con las infancias ¿sí? En clave de infancia la situación es más reciente no encontramos experiencias de cuidado digo tan añejas sí en clave de educación ¿sí? de educación en clave asociativa cooperativa pero ahí tendríamos que todavía nos falta dar como algunas vueltas de roja de lo que es criar cuidar y educar enseñar donde hay unos entrecruzamientos ¿sí? bienvenidos pero a su vez hay unos recortes que lo van haciendo las disciplinas lo van haciendo las institucionalizaciones y ahí digo hay que seguir trabajando ¿no? en clave de especificidades porque tenemos los jardines maternales que cumplen una función de cuidado y una función pedagógica pero no no hay tradiciones y hay trabas en clave por ejemplo de cuidados domiciliarios no solo para primera infancia que serían los más requeridos sino también para acompañar a un niño o una niña desde que sale de la escuela hasta que puede encontrarse en su ámbito familiar digo ir al club o ir al dentista ¿sí? hay una experiencia bien interesante por supuesto no es la única pero la traje esta como ejemplo de una cooperativa en Fandil que se llama Sueños en Barrilete que ha tenido hoy es un jardín maternal prestan servicios de cuidado domiciliario han tenido muchísimas dificultades dentro del ámbito local para erigirse como tal porque no encajaban en la figura ¿sí? dentro de digo de la institucionalización dentro de la norma de la institucionalización que estaba que estaba planteada es una cooperativa joven que no para de crecer ¿sí? están por abrir un espacio teatral para el teatro con primera infancia ¿sí? se han asociado con una cooperativa de software trabajando alrededor de un software para vincular a las familias con la cooperativa y a su vez para que la cooperativa internamente pueda establecerlo digamos en sus modos de decisión de cómo asocia una necesidad con un potencial cuidador o cuidadora ¿sí? digo eh nada ahí hay unos interesantes desarrollos también los hay en clave de algo que Marisa va a tomar después de cómo los espacios de cuidado comunitario ¿sí? a veces adoptan otras formas más formalizadas digamos dentro de las estructuras existentes y para el tercer grupo para personas con discapacidad más que dar ejemplos de que los hay porque algunas de estas cooperativas que mencioné prestan servicios a personas con discapacidad sí me gustaría aportar una distinción entre cuidados y apoyos en general se habla de hay que cuidar a la persona con discapacidad pero no no siempre necesitan cuidados a veces necesitan apoyos para hacer algo que pueden hacer en forma propia en nombre propio pero que necesitan un sostén por ejemplo una madre una persona gestante con una disminución visual puede criar y cuidar a su bebé necesita apoyos sí necesita apoyos pero no necesita que otro cuide ese cuidado tanto como acción material como como acción efectiva lo puede hacer bueno los apoyos también entran dentro de los cuidados pero no son precisamente lo mismo vieron que a veces no sé con las vejeces se infantilizan con las personas con discapacidad se toma como si todo fuera lo mismo y es un mundo complejo y muy 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 variado en todas estas postales que di hay un conjunto de dificultades a atender una de ellas es el reconocimiento de cooperativas y mutuales para que sean reconocidas como empresas productoras de servicio con organización cooperativa ante las obras sociales y las prepagas otra otra dificultad es la propia figura que tienen que asumir asociadas de cooperativas de trabajo en clave de ser monotributistas ¿para qué? para poder acceder a la previsión social digo eso estaría para otra para otra conversación pero bueno por lo menos para dejarlo planteado como para ir cerrando yo dejé para el final alguna cosa para atender a los cuidados al interior de cada espacio de la economía social solidaria y popular algo Vale ya mencionó así que digo la pregunta es que transformaciones son necesarias al interior de cada organización para atender adecuadamente la cuestión de los cuidados ¿sí? y y aquí para dar ejemplos ¿sí? ejemplos de cooperativas que están generando espacios de cuidados para infancias al menos temporales para aumentar la participación de asociadas y de asociados por ejemplo para una asamblea o por ejemplo para momentos en que hay mayor carga de trabajo otro ejemplo cooperativa de construcción en Ciudad de Buenos Aires que generan mayoritariamente con participación femenina lo cual ya es un dato ¿sí? pero que generan acuerdos para poder atender a las tareas de cuidado que las compañeras tienen fuera del espacio ¿sí? esto es ir a buscar a los chicos y a las chicas a las cuatro y media de la tarde cuando hay que seguir trabajando esto normarlo no es solo escribir el reglamento es negociarlo cada vez en relación a la cantidad de trabajo que hay a a las necesidades de cada quien ¿sí? y a cómo se pueden ir congeniando o sea que es un trabajo un trabajo diario dinámico permanente ¿sí? y ahora sí con esto voy a ir cerrando porque se me creo que se me hizo largo pero vuelvo a la pregunta de hace un ratito ¿no? ¿qué aportes podemos hacer desde nuestras organizaciones en esta nueva organización social de los cuidados hablamos de servicios ¿sí? y también hablamos de trabajo digno decente de calidad y colectivizado y ahí digo aún con todas los desafíos que tenemos que ya nombramos estas organizaciones tienen práctica tienen práctica tienen ejercicio tienen entrenamiento y también el potencial de autoaprendizaje para aportar para que ese trabajo sea digno sea democráticamente organizado sea solidariamente distribuido entre sus integrantes ¿sí? creo que la imagen es como la de una trama que va enlazando cuestiones desde las más pequeñas y sutiles y otras muy concretas ¿sí? en las que se van enlazando como diferentes dimensiones la individual la familiar la institucional la de política pública ¿sí? un sistema nacional de cuidado lo que hace en esa trama es aportar sostén ¿sí? hacer que se distribuya y que sea justa y ahí creo que creo no convencida y estamos convencidas de que la economía social solidaria y popular y los movimientos feministas con la economía feminista con los estudios de género con la movilización social tenemos una responsabilidad y también tenemos una oportunidad ¿no? para para abonar a esa trama y y ojalá que podamos advertir en la urgencia de hacerlo así que yo cierro por acá y creo le paso la aposta a Vale le paso la aposta a Vale gracias chicas bueno le vamos a dar la palabra a las compañeras de la cooperativa de trabajo Casa Gualu a Noelia y a Virginia para que nos cuenten sobre la experiencia que están llevando adelante Valeria ¿no querías que pasáramos el video antes? vos decime como como ya era antes de Viole yo lo pasaría después de Marisa perfecto dale ¿está la compañera? hola buenas tardes tardecitas noche casi agradecidas del espacio que nos han dado agradecidas de de la de la ampliación de mirada nosotras que estamos acá bueno en la tarea tener la posibilidad de sentarnos y escuchar con un poquito más de perspectiva un balde de agua fría la exposición de Florencia ¿dónde estamos? bueno vamos a ver acá estamos en este estamos nosotros somos Casa Gualu somos una cooperativa de trabajo que hace el año pasado nos terminamos de constituir en cooperativa de trabajo es el resultado de un trabajo previo que empezó en de búsquedas individuales primero y después de encontrarnos y y en el 2018 constituirnos en un jardín primero un jardín maternal desde el inicio con la intención de que fuera cooperativo queríamos en nuestro en nuestro deseo en nuestro proyecto que que las personas que aportaban con su trabajo fueran dueñas del espacio también nos parecía que queríamos darnos de esa forma pero bueno inicialmente como no teníamos recursos ninguna tenía un capital para aportar teníamos que empezar a funcionar así que lo más dinámico era lo más rápido era ponerlo a nombre de una de nosotras y empezar con el trámite de cooperativa mientras en el mientras y bueno en ese tiempo fue como variando la composición de los integrantes en el 2020 nos encontró con la pandemia y la posibilidad de cerrar nuestras puertas en breve porque bueno hacía muy poquito que estábamos funcionando y entre las que estábamos formando parte el jardín tuvimos que decidir si cerrar o darnos otra forma y con mucha preocupación por lo que se dejaba porque se venía formando una linda comunidad de trabajo y de entre las familias que llevaban a sus hijos y hijas al jardín se iba a perder esa posibilidad entonces nos dio el espacio para detener la tarea y pensar y sumar otras voluntades y en el 2020 con el acompañamiento de otra cooperativa que se llama Gestionar acá en nuestra ciudad y que se dedican a acompañar cooperativas de formación asesorarlas en lo económico lo financiero lo contable lo administrativo iniciamos un proceso de formación de discernimiento para ver qué podíamos hacer y en el y bueno en ese momento se sumaron mamás una mamá del jardín y otra compañera que no formó parte del jardín pero que tenía sintonía y estaba formándose en el acompañamiento de la crianza quería aportar lo que ya se estaba formando y el puesto en funcionamiento también de la cooperativa así que en ese momento empezamos a pensarnos y y ahí desde gestionarnos nos comentan nos informan nos cuentan de esto de las cooperativas de cuidado que venían desarrollando en distintos países en el nuestro también más en relación a la tercera edad pero que había algunas experiencias de primera infancia y bueno y también creo que ayudo el contexto de pandemia ahí para que nosotras junto con nuestra búsqueda de hacer aportes a la primera infancia por nuestra apuesta en esa edad a esa edad para la transformación de la sociedad y junto a esto de querer tener una organización cooperativa lo del cuidado fuera como bueno esto asumir otra bandera en el sentido de que bueno de a poco fuimos empapándonos del sentido de esa palabra de nuestras acciones revalorizando nuestras acciones nuestro lugar en la sociedad también y asumirlo como un estilo de trabajo no solamente una palabra una acción ni una cualidad siquiera en el trabajo sino como algo que nos distinga en el cuidado de la primera infancia en el cuidado entre nosotras de los que cuidan y después bueno como decía Violeta se puede pensar en absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida el ambiente los otros las cosas también el cuidado de las cosas que hacemos bueno el cuidado en general para nosotros es como algo que de lo que estamos muy atentas queremos estar atentas y en ese momento la posibilidad de tener la forma de cooperativa nos nos posibilitó ver otras maneras de hacer llegar nuestra acción porque en ese momento los jardines estaban sin poder funcionar así que empezamos a pensar en talleres en formaciones para cuidadores para personas que se dedican a cuidar y personas que están trabajando en las familias o personas que están trabajando en instituciones desarrollando esa tarea en ese momento fueron todos proyectos y bueno y la progresivamente estamos llevando de delante esas cosas que en ese momento fueron una intención después de activar los talleres se fueron ampliando las habilitaciones de otras actividades y retomamos con lo del jardín ahora es la actividad que más dinámica económica nos ofrece es lo que tenemos como más constante el ingreso más constante a partir de los aportes de las familias y después hemos dado algunas formaciones dimos una formación a una institución a un hogar de nuestra ciudad que solo pudimos financiar con el presentando un proyecto a una empresa y después estuvimos participando también en una formación en el trayecto de formación para primera infancia que se dicta desde la universidad en un espacio que nos brindaron la posibilidad estuvimos compartiendo lo que nosotras hacemos en nuestro jardín y queremos que llegue como modo de cuidado de la infancia nuestro mensaje no sé cómo vengo de tiempo ustedes me estoy mirando en el celular porque también estoy con dificultades técnicas la intención ahora nuestra con Virginia era contarles un poquito eso fue el inicio ella se sumó el año pasado y un poco la intención era que entre yo que fui una de las iniciadoras del proyecto y ella les transmitamos las dificultades y las alegrías de nuestra tarea pensábamos por ahí en que ella les comparta el porqué decidió ser parte de la cooperativa y después si no sé si a través de preguntas o les contamos así como algunas cosas que tienen que ver con las dificultades concretas de nuestra tarea desafíos principalmente lo ponemos así en común entre las dos Bueno sigo yo un poquito ahora como dijo Loe yo soy Virginia y me incorporé a la cooperativa el año pasado cerca de fin de año más o menos pero bueno me vinculo en el jardín digamos empecé así en el jardín desde marzo del año pasado bueno la realidad es que trabajar en el marco de una cooperativa a mí cuando me lo propusieron me resultó suprudizaciente porque implica desde lo personal no formas de vincularse laboralmente desde otro lugar por ahí esta experiencia laboral mía es de primera salida laboral desde el ámbito de lo profesional y por lo general estas instituciones de cuidado o al menos en la ciudad de Río Cuarto se enmarcan con la figura de una directora que es la que va bueno es la que se encarga en la toma de instituciones de ir gestionando y coordinando el funcionamiento de estas instituciones y trabajar de manera cooperativa bueno viene a romper un poco con esta idea y ahí está el desafío ¿no? desde mi lugar es totalmente desafiante tener que pensar no solamente en el rol de docente que es el que me convocca principalmente en el jardín sino estar pensando en cuestiones más de gestión bueno de resolución de problemas o de cómo nos vinculamos entre nosotras entran en juego aspectos económicos y ahí es cuando tenemos algunas dificultades o los beneficios del trabajo cooperativo que como bueno por ahí esta cuestión del trabajo de trabajar de esta manera tiene sus beneficios y por ahí presentan determinadas dificultades que bueno hay que llevarlas y afrontarlas de manera grupal bueno y es insisto en que esto es totalmente un desafío y principalmente yo que bueno empecé y ya la cooperativa estaba conformada y ya ya tenía su trayectoria y ahí hay otras hay otras compañeras que también tienen más tiempo que yo estoy envolvéndose entonces bueno va un poco por ahí y no sé qué más les puedo compartir bueno esta idea de que de que romper digamos con lo voy a enfocar digamos desde lo profesional y soy docente a veces cuando uno va y cumple su horario las responsabilidades encajan en ese marco de de franja horaria y por ahí nos tenemos un poco más y hay un determinado tiempo extra de trabajo y de responsabilidades no solamente de tiempo sino el tipo de responsabilidad que uno asume ni más que lo remarcamos dentro de la idea de que nuestro eje principal es el cuidado el cuidado de las infancias y cómo consideramos a las infancias desde dónde las abordamos y no solamente la infancia en sí misma sino bueno las familias que llegan al jardín porque constituye una propuesta realmente diferente y bueno habíamos sentado también con en realidad siempre lo presentamos y lo ponemos esta idea de que las familias que llegan no solamente al jardín como bueno buscando un lugar de cuidado y todo lo que eso implica ¿no? sino que también empiezan a ver y a vincularse con esta forma que tenemos nosotras de trabajar y ellos terminan vinculándose cooperativamente con nosotras y bueno en base a eso se ven reflejadas sus acciones para con con nosotras como docentes como cuidadoras sino como institución cooperativa digamos porque bueno no solamente tenemos lo que es el jardín maternel sino que hay otras propuestas y otros proyectos que por ahí están gestándose un poquito más o están en procesos de gestación entonces bueno es como como bastante enriquecedor trabajar desde acá y recibir estas familias que bueno como que resuenan digamos con la propuesta en general de lo que es la cooperativa y casa igual y bueno también quiero un poco a ver si hay alguien que hace más alguna pregunta voy a agregar voy a agregar algo me faltó decir el servicio de la cooperativa del jardín perdón están los servicios estos que hemos brindado algunas charlas o formaciones y nuestra compañera que está especializándose en crianza en acompañamiento de la crianza también ofrece ese servicio para las familias y las ciudades en general y me falta alguno y los talleres bueno talleres para partir de los cuatro años vamos a empezar a activarlos de nuevo que cuando cuando se permitió la no se fue más al colegio por burbuja los talleres de niños pequeños que venían acá con nosotros dejaron de funcionar pero ahora vamos a estamos viendo de activarlos nuevamente así que bueno hay otras iniciativas pero esas son como las las que tienen más más posibilidades que son y van a ser más pronto por ahí entre las cosas que digo alguna algún desafío más este desafío de de que la distribución del ingreso sea equitativo también bueno como decía Vir nos genera dificultades y si bien hay instancias en donde las cooperativas están teniendo acompañamiento la dinámica de funcionamiento o el poder permanecer hace que los tiempos digamos de la realidad y los tiempos de ir gestionando estos otros ingresos son diferentes entonces bueno ahí hace falta de ir acompañándonos de las familias que se acercan a nuestra propuesta y bueno y ver de qué manera las que formamos parte del proyecto hacemos nos desarrollamos profesionalmente y vivimos de esto es un ingreso significativo para la economía de nuestras familias eso es un gran desafío en este momento el año pasado por ejemplo hubo compañeros que no pudieron sostenerse porque bueno en lo económico todavía no estábamos pudiendo no podemos todavía sostenernos con un ingreso acorde a lo que necesitamos y después la cuestión de los tiempos yo me imagino personas Violeta me decía imagínate que están escuchando chicos que están por recibirse y están pensando en su desempeño profesional cuando uno se recibe piensa bueno o me dedico de manera independiente a mi profesión o voy de empleado a alguna empresa y en las dos situaciones creo que el uno o uno depender o el ser independiente hace que las decisiones sean como más rápidas de tomar en cambio en una cooperativa el estar involucrado al estar involucrados muchas personas todo lleva más tiempo es un tiempo que desde la que formamos parte de la cooperativa le encontramos mucha riqueza porque nos transforma nos mejora en el encuentro con las otras y en la búsqueda de que estemos todas bien y que el clima de trabajo sea saludable pero si lleva mucho tiempo mucho tiempo extra a cumplir o a garantizar que el emprendimiento funcione y en esta cuestión de de los tiempos y el trabajo con muchas personas lleva un poco más de tiempo nosotras nos organizamos de manera nuestra forma de trabajar es más bien por por comisiones entonces estamos ahí internamente organizadas por comisiones lo que por ahí bueno facilita un poco o delega esta distribuye en realidad distribuye las tareas pensando en la equidad y en las capacidades que tenemos cada una en las posibilidades y en las necesidades que bueno requiere el jardín el edificio en sí mismo y llevar adelante todas las las otras propuestas que también tenemos era como un pequeño aporte ¿no? Bárbara, bárbara yo me perdí lo que iba a decir pero me parece que no hay problema no sé hay alguien que está cuidando del tiempo que me pueda avisar sí justo les iba avisar porque para poder dejar al final algún huequito para que justamente si hay compañeros que les quieren preguntar y por pensar algún aspecto van a hacer y queríamos darle la palabra a Marisa Furnier Marisa nos va a hablar sobre el cuidado comunitario los cuidados comunitarios y su aporte al bienestar territorial antes que Mari tome el espacio vamos a compartir en el chat el correo electrónico de la RUES Géneros para que estemos en contacto porque no sé cuánto tiempo vamos a tener para poder intercambiar pero bueno me parece que está bueno el encuentro de espacios como estos y también me despido porque ni bien termine Mari que siempre es un gusto escucharla tengo que por temas de cuidados irme para el conurbano bonaerense así que bueno Mari la despido y le doy la palabra a nuestra querida Marisa Furnier Chao Vale bueno gracias por el convite yo a ver si puedo compartir para mostrarles solo un esquema que nos permite organizar la conversación muchas cosas de las que dijeron las compañeras recién de la cooperativa tiene que ver también con algo de lo que que pasa en el mundo de de los cuidados comunitarios sobre todo no con esto de la gestión del tiempo se ve no sé si se ve porque yo cuando comparto no puedo ver las a ustedes se está compartiendo sí ahora sí perfecto Marisa van a ver un montón de fotos lo primero que quería mostrarles es este esquema no voy a presentar todo esto por supuesto pero sí un pantallazo del mundo del que estamos hablando estamos hablando de organizaciones comunitarias de cuidado infanto juvenil de organizaciones comunitarias que también cuidan en relación a la violencia de género que cuidan en relación al consumo problemático que cuidan cuando se organizan en redes y luchan por los derechos de los niños de las niñas y también de las propias trabajadoras que cuidan cuando realizan tareas de producción agroecológica que cuidan cuando enseñan acerca de los derechos ahí vemos un afiche que dice maltrato violencia aborto grito Marí perdona que te interrumpa pasa la filmina porque está la primera se ve la primera ah yo la estoy pasando pero no entonces no se ve que la paso ahí se ven a los niños y niñas ah bueno entonces que cuidan cuando alimentan que cuidan cuando organizan actividades culturales que cuidan cuando hacen huertas agroecológicas ahí se ve la de violencia la de los pibes ningún pibe en acechorro sí 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 ahí estamos que cuidan también cuando desarrollan espacios de digamos de culturales y recreativos para los más jóvenes que cuidan cuando realizan acciones vinculadas con la con el cuidado ambiental o con la no violencia de género que cuidan cuando hacen actividades vinculadas con los derechos humanos ¿no? entonces si pensamos desde esta perspectiva podemos ampliar lo que consideramos como actividades de cuidado digo además de que ninguna de las que estamos aquí o ninguno de los que estamos aquí o ninguna de las que estamos acá podríamos estar acá sin que alguien nos haya cuidado esto tiene que ver con los cuidados no remunerados al interior de los hogares de los cuales nos hablaba Florencia además de eso hay mujeres predominantemente mujeres aunque también hay varones jóvenes que se organizan comunitariamente para cuidar y el cuidado es todo aquello que se vincula con la reproducción de la vida entonces no es solo el cuidado de ancianos o de niños sino es pensar en todas estas otras esferas del cuidado que son importantes para la vida ahí se ve un esquema que en el medio dice organización social del cuidado si si digamos los cuidados como pudimos recorrer en este encuentro pueden las necesidades de cuidado pueden satisfacerse por medio del estado cuando hay servicios estatales de cuidado los centros los jardines de infantes los hospitales los geriátricos las políticas que financian este tipo de instituciones se satisfacen también al interior de los hogares y también se satisfacen vía mercado digo cuando alguien paga por recibir cuidados pero también se satisfacen desde estas otras lógicas que tienen que ver con lo asociativo con lo que nos contaba recién la compañera ella decía ser una cooperativa lleva más tiempo porque nos tenemos que poner de acuerdo lleva más tiempo porque atendemos a la calidad del cuidado que brindamos lleva más tiempo porque nos ponemos de acuerdo acerca de qué cuidar y cómo queremos cuidar lleva más tiempo porque nos tenemos que poner de acuerdo acerca de la distribución de los recursos económicos que conseguimos a partir de brindar estos servicios de cuidado entonces hay un renglón ahí que tiene que ver y que es un puente común entre las organizaciones comunitarias de cuidado de infantos juveniles y las organizaciones cooperativas de cuidado que tiene que ver con el tiempo de gestión para cuidar de manera asociativa ¿no? entonces ese es un rasgo común el otro rasgo compartido es la heterogeneidad que encontramos en el campo de los cuidados asociativos ¿no? y cuando decimos cuidados asociativos estamos refiriéndonos tanto al mundo de lo cooperativo de lo mutual como al mundo de lo comunitario sin embargo en esta heterogeneidad todos los cuidados son esenciales son diversos también en el caso de las organizaciones comunitarias son puente de acceso a otros derechos en estas organizaciones organizaciones que están les voy a mostrar otras fotos ilustrativas del entorno organizaciones que están ubicadas en estos territorios urbanos ¿sí? estamos hablando de mujeres que se organizaron por la necesidad de cuidar de sus propios hijos y hijas y hijes y de los hijos y hijas y hijes de sus congéneres y también de cuidarse a sí mismas cuidando a las otras se cuidan a sí mismas entonces muchas veces esta organización esta colectivización de los cuidados también es puente de acceso a otros derechos a la salud el derecho al uso del espacio público el derecho a la documentación ¿no? al DNI como como aquella credencial que habilita la posibilidad de acceso a bienestares entonces volviendo al esquema anterior al esquema de los núcleos de provisión de cuidados de economía social y solidaria y popular es en el caso de los comunitarios intersecta los recursos estatales los recursos que vienen del estado junto con los recursos que vienen de la familia entonces lo comunitario se compone por esa colectivización de recursos de capacidades de conocimientos centradas en cuidar un problema que tienen las organizaciones comunitarias de cuidado es el poco reconocimiento estatal no del cuidado como actividad sino de quienes realizan las tareas de cuidado hay una serie de políticas estatales orientadas a este sector al sector comunitario pero ninguna de estas políticas reconoce cabalmente el trabajo que realizan las trabajadoras comunitarias de cuidado entonces ahí no lo reconoce el potencial por ejemplo el programa potencial trabajo reconoce parcialmente el trabajo que realizan estas generalmente mujeres agrupadas en estos centros de cuidado comunitario territoriales y esto a nuestro criterio tiene que ver con que lo que decía Violeta que este cuarto pilar del bienestar que está centrado en los cuidados no está suficientemente jerarquizado en este mundo capitalista y patriarcal entonces cuando nosotras decimos que hay que o que sería que es urgente fortalecer el sector de los cuidados para lograr una mayor autonomía de las mujeres que no estén que no estén obligadas a cuidar a cuidar adentro de sus aguares estamos estamos haciendo un planteo que tiene que ver con la democratización también de la sociedad en su conjunto en tanto hayas políticas que fortalezcan a los cuidados y a los cuidados de base asociativa vamos a tener más posibilidades de digamos de realizar otro tipo de tareas no centradas en aquello que se nos ha asignado por razones sexogenéricas ¿no? A ver huesos duros de roer en torno a la cuestión de los cuidados en primer lugar qué es lo que se considera trabajo y qué es lo que no se considera trabajo históricamente en el sistema capitalista trabajo estuvo muy vinculado al empleo entonces pareciera que quienes se desempeñan en las organizaciones comunitarias de cuidado o que quienes se desempeñan en el mundo de lo cooperativo desde una mirada más hegemónica que sea trabajo es una cuestión a construir todavía otro hueso duro de roer hueso durísimo de roer tiene que ver con la división sexual del trabajo es decir que todos y todas hagamos este ejercicio del cuidar otro desafío enorme tiene que ver con la división sexual del poder como decían al principio las compañeras quienes forman parte de espacios cooperativos no siempre participan de igual modo la toma de decisiones estratégicas del sector quizás sí participan en la toma de decisiones cotidianas pero no las tomas de decisiones estratégicas y esto tiene que ver con la división sexual del poder todavía observamos un sesgo productivista ¿a qué nos referimos con este sesgo productivista? que no se considera que los cuidados producen subjetividad producen relaciones producen bienestar se cree que producir es producir cosas para vender en el mercado y que no es producir justamente esto que tiene que ver con los cuidados y que tiene que ver con el bienestar con los bienes intangibles todavía prevalece un sesgo mercantil en torno a los cuidados ¿no? se considera cuidado aquel cuidado que se vende aquel servicio de cuidado que se vende y el servicio de cuidado que no está atravesado por una relación mercantil se lo concibe como asistencialismo ¿no? bueno las organizaciones comunitarias hacen asistencia y a mi criterio esto tiene que ver con un sesgo profundamente patriarcal con un sesgo profundamente racista y con un sesgo profundamente heteronormativo ¿no? que se considera que el cuidado que estas mujeres pero que las actividades que históricamente hicieron las mujeres no tienen que ver con el trabajo ¿no? entonces tiene que ver con la asistencia como si cocinar no fuera trabajo el ejemplo que quedaba Violeta no quedaba Florencia sobre el churrasco el bife ¿no? a la vez otro desafío a sortear es el sesgo maternalista de las políticas sociales es decir las políticas sociales dirigidas a este sector no suelen promover ni estimular la participación de los varones en las tareas de cuidado como decía antes hay que romper con una idea de la asistencia urge poner el centro de la producción del bienestar y junto con el bienestar de las personas también empezar a jerarquizar y a poner en valor el cuidado del ambiente ¿no? como les decía cuidar también es cuidar del ambiente y para terminar me pareció muy muy interesante esta foto esta es una foto real no es una ilustración ¿no? es una foto que dice si nuestras vidas no valen que produzcan sin nosotras en esta imagen podemos ver cómo estas mujeres reponen el trabajo de cuidados como un trabajo productivo no como un trabajo centrado en lo reproductivo por un lado y como si lo reproductivo no tuviese valor social ¿no? porque si hay un trabajo socialmente necesario cuando al principio les decía no podríamos estar acá si nadie nos hubiese cuidado esto tiene que ver con que los cuidados son quizás uno de los trabajos socialmente necesarios más importantes para vivir sin cuidados no es posible la vida entonces nuestra pregunta es si sin cuidados no es posible la vida ¿por qué los cuidados ocupan un lugar tan marginalizado en las economías capitalistas en primer lugar y en la economía social y solidaria y popular también ¿no? no son las economías capitalistas digo hubo que luchar mucho para que los programas sociales dirigidos a la colectivización del trabajo la agrupación alrededor del trabajo consideraran los cuidados como parte de los trabajos a ser integrados a las políticas sociales ¿no? hubo que luchar para eso el potenciar trabajo la Argentina trabaja toda esta serie de políticas no reconocían los cuidados como trabajo digo si hoy en día empezó a concebirse el cuidado como parte de las actividades que pueden hacer las personas que se nuclean en organizaciones comunitarias esto fue por una presión y por una demanda social porque si no mandaban lo más usual era que generaran emprendimientos de textiles cuando no había mercado para la producción textil emprendimientos de mermeladas cuando no había mercado para la mermelada entonces ¿qué se consideraba trabajo productivo cuando esas mismas mujeres organizadas en cuadrillas limpiaban las calles a eso se le llamaba saneamiento urbano pero cuando esas mismas mujeres pasaban a limpiar el centro comunitario de cuidado infantil brindando un servicio fundamental para la vida ya dejaba de ser trabajo entonces estas políticas que hacían sacaban esas mujeres de los centros de cuidado infantil para ponerlas a limpiar en la calle como si eso si fuera un trabajo un trabajo ¿no? entonces digo esto ¿no? poner en el centro la reproducción de la vida poner en el centro los cuidados implica reconfigurar un montón de ideas centradas en lo que se considera trabajo y lo que no se considera trabajo en la ruptura entre lo productivo y lo reproductivo en una idea de una familia nuclear ideal que pareciera que es el núcleo de la felicidad universal y en realidad no sé cuántas familias nucleares biparentales con cabeza masculina y reducidas existen en estos barrios populares o en todo el país ¿no? hay una ficción hay un familismo que también la colectivización de los cuidados pone en crisis ¿no? entonces quienes trabajamos estos temas decimos que podemos ver en las organizaciones comunitarias quizás los restos que han quedado de una debacle entonces buscar esas piezas esas piezas que tienen valores vinculados a lo asociativo a lo comunitario a lo solidario a los cuidados a las luchas a la racionalidad no maximizadora y comprender que se pueden hacer cosas por fuera del horario de trabajo porque tienen que ver con la reproducción de la vida y tienen que ver con el bienestar o podemos ver estas mismas experiencias de la economía social y solidaria y popular como una promesa de futuro o como un atisbo de futuro posible ¿no? como un atisbo de futuro posible que valora la vida y la reproducción de la vida en las mejores condiciones posibles ya sea desde la arqueología o desde la proyección a futuro vemos en la asociatividad una punta para seguir trabajando yo cortaría acá si quedan unos minutitos más no sea de de conversación bueno está Valeria todavía no sé si Valeria vos querías tomar abrazo está muy bien está muy bien bueno bueno muchas muchas gracias Valeria Violeta Marisa Florencia Noeria y Virginia que se me fue por por compartir tantas cosas tan bien interesantes yo tengo varias preguntas y comentarios pero no quisiera monopolizar la palabra y me gustaría en primera instancia dejar lugar a si alguien de la audiencia quiere compartir alguna inquietud alguna pregunta sea en particular alguna de las personas que habló o en general ahí Cecilia ya dice por el chat muy interesante todo pero bueno yo acá cedo un poco el espacio o abro en realidad el espacio para que alguien pueda en estos minutos finales si desea hacer alguna pregunta o intervención gracias Cecilia le ha acercido si hola 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 no no es que bueno Ana y además yo yo estoy filosofía estoy en tercer año es como todo el tiempo está esto de el sistema y cómo hacer para cambiarlo y a veces parece como casi imposible entonces me pareció como una re buena oportunidad de las cooperativas del trabajo societativo como para poder pensar nuevas formas que están a la granza de nuestros hermanos o sea no es que es imposible hacerlo como para pensar nuevas formas de vivir el mundo y está copado también poder relacionar esto entre el trabajo y el feminismo como el feminismo como que abre puertas para pensar nuevos modos de vivir el mundo que sean más libres o sea que sean colectivos así que estoy muy contenta muchas gracias bueno no sé si puedo hablar sí claro gracias Ana y adelante Cecilia bueno como puse ahí en el chat muy interesante todo una realidad que no es virtual es la realidad que nos toca y por otra parte preguntarle si ustedes tienen un registro que dé cuenta por ejemplo de las cooperativas que tienen que ver digamos con bueno me parece que esto de las edades por lo que yo pude entender digamos como que no están tan particularizadas ¿no? en mujeres mayores o adultas sino que también atraviesan niños jóvenes y demás ¿no? por lo que entendí entonces preguntarle si hay un registro o hay una colaboración de eso con respecto a las distintas cooperativas que existen digamos por región ¿se entiende? a ver arranco y chicas me completan me corrigen Cecilia ¿vos estás refiriendo a cooperativas de cuidado específicamente? sí ok mira hay un el primer dato para decir es que nuestro país tiene problemas en cuanto a a la cuestión de del relevamiento de datos y de la actualización de esa información ¿sí? yo compartía al principio de la intervención los datos de un relevamiento muy reciente que se hizo desde el INAE del Instituto Nacional de Economía Social en el cual pero aquí no me acuerdo el número exacto ciento ochenta y pico ciento treinta digamos se registraron esto fue un relevamiento que cada cooperativa tenía que completar el dato cooperativas de cuidado ciento treinta y ocho cooperativas en el país ¿sí? mayoritariamente en Buenos Aires Santa Fe y Córdoba cuarenta y ocho en Buenos Aires veintisiete en Santa Fe quince en Córdoba estamos hablando de un poquito más casi mil novecientas personas trabajando asociadas digamos a esa a esa cooperativa esos son los datos con los que contamos puede haber más cooperativas de cuidado y mutuales sí puede haberlas ¿sí? y a su vez puede haber otras organizaciones digamos colectivamente conformadas y espacios comunitarios como estaba mencionando Marisa que no tienen por no tener forma jurídica no aparecen y sí forman parte del universo de la economía social seguro sí, sí bien sí, me sorprendió que en Chaco tiene veinte años y después la de Mar del Plata tiene diez entonces me preguntaba bueno, en Córdoba o en la región o en Córdoba digamos si hay una identificación de estos lugares ¿no es cierto? de estos espacios de encuentro de trabajo vinculados a los adultos la información la información da varios digo, varios datos en clave de composición por género por edad antigüedad de la cooperativa así que eso digamos si te interesa lo podemos contactar bueno sí, porque la misma línea que decía recién Ana la estudiante de filosofía ¿no es cierto? es decir desde nuestro lugar digamos ¿qué cosas se pueden hacer? entonces pensaba cuando escuchaba parte de todo esto bueno es decir uno de los trabajos que pudiera llegar a hacer es digamos compartir con estos espacios digamos esta cuestión de quizás de trámites de cómo visibilizar esto como jurídicamente porque supongo que en cada provincia o en cada lugar debe haber como disposiciones digo no sé diferente por pensarlo ¿no? entonces una forma también de acompañar desde algún lugar es esta cuestión ¿no es cierto? de cómo visibilizar legalmente o de qué manera estos espacios sí yo creo que la visibilización es fundamental claro justamente por lo que decíamos antes ¿no? por el desprecio que hay acerca de lo asociativo en un mundo crecientemente mercantilizado lo asociativo cooperativo y también lo asociativo cooperativo y lo asociativo comunitario que son dos universos que a veces se tocan y a veces no ¿no? porque muchas veces los servicios asociativos cooperativos de cuidado como tienen que cobrar justamente por la tarea que realizan el público al que están destinados es un público de ingresos medios o medios altos porque los medios son caros entonces ¿cómo pensamos en los cuidados cooperativos y asociativos que sabemos que tienen mejor calidad sin políticas estatales que apoyen a este sector comunitario o cooperativo? digo no entonces ahí hay un gran debate por dar acerca de cuál es el rol del Estado que no sea un Estado tutelar un Estado que modela el sentido del trabajo asociativo pero es un Estado nos lleva a pensar otra idea de democracia otra idea de bienestar otra idea de política pública políticas públicas más participativas pero sin al menos en Latinoamérica con brechas de desigualdad tan grandes será otra cosa en Canadá será otra cosa en los países nórdicos no sé pero acá en Latinoamérica con una desigualdad social tan enorme sin políticas activas estatales de apoyo a la coproducción de bienestar porque sería otra cosa en términos conceptuales que la coproducción de bienestar bueno digamos el público al que se pueden dirigir estas actividades es un público de clase media media acomodada en términos masivos ¿no? pues tener una familia pobre en una en una escuela por ejemplo con calidad cooperativa pero la verdad es que va a ser un tipo de servicio cooperativo pero brindado para otro sector socioeconómico entonces ¿qué hacemos con todo el resto de la población? como un problema político ¿no? de política pública y de economía social totalmente y de justicia social bueno gracias Marisa y Cecilia también por la intervención bueno estamos un poco pasados en tiempo no sé si hay alguna otra inquietud así para poner sobre la mesa con Bavir antes de cerrar yo quería decirles algo y es que la red universitaria de economía social es un espacio digamos generado hace unos años conformado no por las universidades como instituciones sino por los equipos las personas las cátedras las facultades las materias ¿sí? que se interesan investigan forman hacen acciones de de extensión universitaria ¿sí? alrededor de estas temáticas y en esa misma línea el espacio de géneros de la RU es que digo es incipiente tiene más años de pandemia que de no pandemia aún así digo se ha armado con una grupalidad hemos hecho dos dos encuentros o sea un encuentro presencial y dos encuentros virtuales con otras compañeras que no son las que estamos más como empujándolo y es un espacio abierto a bueno a traer ideas a participar de los encuentros no hacemos más porque no tenemos capacidad ideas tenemos un montón pero capacidad para sostenerlas generarlas y demás bueno es lo que es lo que se puede entre los trabajos los cuidados y las militancias múltiples así que nada para que estén atentas para que miren la web de la RU para que escriban al correo si hay algún material que les parece nosotros si lo tenemos lo compartimos y si no seguro conocemos a alguien que lo puede tener bueno esa era la invitación perdón digamos acá se puede dejar la web escrita digamos para que la tengamos para poder acceder bueno así había un comentario sí Cecilia creo que sí creo que igual creo que poniendo RUES o red universitaria de solidaria en Google aparece no tengo ya en este momento pero se puede rastrear como fácilmente ahí Cecilia Alicia de Dominici dejaba también un comentario muy interesante nos dejaron pensando y con algunas ideas para desarrollar hacia el interior de nuestras carreras de formación profesional cooperativas para gestionar redes de cuidado felicitaciones por el trabajo seguimos en contacto me comprometo a compartir con redes de profesionales de la psicopedagogía bueno gracias Violeta que ahí puso la dirección entonces bueno nuevamente agradecer la verdad es que yo también me quedo con mucha tela para cortar así me había quedado dos o tres ideas dando vuelta que me parecían que no son circunstanciales sino quizás causales de algunos procesos digo se mencionó la pandemia como un momento también de emergencia o de reemergencia de estas cuestiones y me parece que eso no ha sido casualidad también yo también formo parte de una cooperativa de trabajo que no tiene que ver con la provisión de cuidados y percibo resistencias ¿no? me parece que las cooperativas de cuidados son un factor en este tiempo en este último tiempo muy dinamizador de estas discusiones tampoco creo que eso sea casualidad creo que al tener el objeto de cuidado el cuidado como objeto ¿no? de su de su trabajo y estar conformadas mayoritariamente por mujeres tiene algún elemento que que moviliza distinto que en otros sectores dentro del mismo sector ¿no? dentro del mismo gran sector y ahí tenemos como muchos desafíos ¿no? para para seguir poniendo en la agenda estos temas dentro del gran sector del cooperativismo y la economía social y solidaria donde por supuesto no está todo dado ni todo dicho ¿no? hay como también un desafío enorme de ir generando discusiones que me gusta esto que decías Maris es decir no tiene solamente que ver con una mayor autonomía para las mujeres tiene que ver con una mayor democratización de la sociedad en su conjunto y bueno y yo me quedaba pensando en esto Violeta de qué aportan la economía social solidaria popular creo que además de lo que has dicho que es muy cierto a veces digo bueno el trabajo sin duda ¿no? democráticamente organizado solidariamente distribuido y digno es una premisa pero también es una construcción ¿no? que es un poco lo que decían las chicas ¿no? todavía no podemos sostenernos económicamente de esto que elegimos ser y hacer y bueno están también esas dificultades que forman parte de no una mirada ideal sino real ¿no? de los procesos propios que atravesamos las cooperativas y creo que también las cooperativas asociaciones organizaciones comunitarias tienen para ofrecer respuestas creativas ¿no? a las necesidades ahí hay como en estos ejemplos que vos ibas dando Violeta me parece que la necesidad siempre es el motor de la búsqueda de respuestas y la verdad es que me parece que hay mucha experiencia en poder dar lugar a esto ¿no? procesos y respuestas creativas frente a esas necesidades que son pistas también para ir ¿no? construyendo procesos más amplios cuando se habla del sistema nacional de cuidados creo que ahí también el sector tiene para aportar voz desde lo que viene siendo su experiencia en estos en estos temas así que bueno y muy muy linda la idea de trama ¿no? me parece que acá hay realmente se entraman muchísimos actores actrices las mismas universidades digo que es el lugar también que a mí en este momento me tocó ocupar con mayor o tengo más tiempo puesto de trabajo en eso me parece que también nos debemos ir involucrándonos en estas discusiones en estas reflexiones en la generación de proyectos de iniciar que se vayan entramando y ahí vuelvo a leer un mensajito de Cecilia que si está por aquí quiere tomar la palabra no hay problema dice me quedaba pensando mientras las escuchaba el lugar de las mujeres en la historia de la economía social invisibilizadas deudas pero me gustó lo de Violeta de agarrar el guante o la metáfora del hueso duro de Marisa para deconstruir otras democracias democracia políticas públicas del cuidado sí es difícil porque bueno la invisibilización del cuidado ha sido funcional evidentemente al funcionamiento de este sistema pero bueno otro hueso duro de roer la economía es cosa de señores con traje altos con un poco de barba prolija y blancos bueno Cecilia en la revista de Hidel Cop que si pones Hidel Cop en internet aparece igual después se lo compartimos acá las compañeras hay un artículo generado por dos compañeras del archivo histórico del cooperativismo que comparten rescatan a mujeres dentro del sector y a su mirada a sus producciones y a sus invisibilizaciones así que si quieres seguir por ahí hay hay material que se está generando casi es un trabajo de arqueología no vamos a decir no de archivos solamente pero pero está bueno gracias bueno 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 muchas gracias a todas todos a todes a Susana aquí Susana Santos saluda mi nombre es Susana soy brasileña militante investigó sobre participación de las mujeres afrodescendientes en la economía solidaria gracias por las excelentes presentaciones que interesantes Susana bueno y Cecilia vuelve vuelve a agradecer bueno creo que ya ya con tiempo más que cumplido no sé si por ahí no sé ahí te veo Noe no sé si quieres hacer un comentario final o o de las expositoras si no ya nos vamos saludando y y quedando en contacto ¿no? me parece súper interesante esto de que el espacio de las redes abierto y las chicas tienen mucha disponibilidad mucha disposición al menos después la disponibilidad de tiempo se van buscando para para continuar diálogos e intercambios qué bueno y va a quedar este material grabado también a disposición eso después lo compartimos y lo ponemos a disposición de todos ah ahí está de nuevo ruesgeneros arroba gmail.com el contacto para seguir en contacto bueno muchas gracias a todas y y esperamos encontrarnos seguir encontrándonos creo que sí gracias gracias chicas muchas gracias 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 a todas gracias gracias